Hidalgo Noticias MX presenta El Secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma Barragán El General, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González El Secretario de Marina, Almirante, José Rafael Ojeda Durán De la disciplina de pentatrón moderno, el Deportista, Manuel Padilla Lascano El Presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra De la disciplina de remo, la Deportista, Kenia Vanessa Lechuga Lanís El Jefe de Misión de la Delegación Mexicana, Mario García de la Torre Saludamos con el mismo agrado a deportistas, senadores, diputados, entrenadores, técnicos Presidentes de las federaciones deportivas, titulares de los institutos del deporte a nivel nacional Así como a representantes de medios de comunicación Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a este evento A continuación, hace uso de la palabra la distinguida atleta de la disciplina de remo Kenia Vanessa Lechuga Lanís Buenos días, señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Señor Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencia Sandoval González Almirante Secretario, Rafael Ojeda Durán Señor Presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra Jefe de Misión de la Delegación Mexicana, Mario García de la Torre Compañero atleta, Manuel Padilla Lascano Presidente Andrés Manuel López Obrador Atletas, entrenadores, equipos multidisciplinarios y todo el personal presente Que con un trabajo en conjunto hacen posible que hoy esté reunida la Delegación Mexicana Soy Kenia Vanessa Lechuga Lanís, atleta de la disciplina de remo en la modalidad individual Para mí es un orgullo el poder estar aquí el día de hoy compartiendo mis palabras Me gustaría iniciar pidiéndole a las autoridades, atletas, entrenadores y equipo multidisciplinario Que vayamos unos años atrás en nuestra vida Y recuerden su primer día en el que llegaron a una pista, a una alberca, a una cancha, a un tatami O esa área donde encuentran la felicidad También recuerden las autoridades la primera vez que iniciaron su vida política Con la esperanza de generar grandes cambios Recuerden las metas e ilusiones que llevaban con ustedes El corazón en la mano latiendo para darle vida a sus sueños Esos sueños que iniciamos desde cero Y hoy, portando con orgullo el uniforme de México Vamos a ir a defender y cumplir Rebusquemos más en nuestras raíces Esas raíces de guerreros que poseemos Un mexicano es reconocido por su pasión y entrega Por caer y levantarse Por ser unidos en momentos que así lo requieren Es conocido por trabajar tan duro hasta cumplir sus sueños Atletas mexicanos, hoy somos la punta de lanza de este país Los ojos estarán puestos sobre nosotros Y mostraremos de lo que estamos hechos Cada gota de sudor, cada lágrima, todos los intentos en busca de la excelencia Hoy se resumen para escuchar la campana, el go, el silbato Ese sonido que nos va a liberar para entregar el alma y corazón Durante estos Juegos Panamericanos de Lima 2019 Vamos representando a la bandera de nuestro país A millones de mexicanos, a nuestras familias, estados, entrenadores, universidades E instituciones como la Secretaría de Marina y Ejército A los que algunos tenemos el orgullo de pertenecer Y a nuestra institución rectora del deporte mexicano La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Dirigida por Ana Gabriela Guevara Quien entregando su mayor esfuerzo, alma y corazón Obtuvo grandes glories para nuestro país Y agradecemos que siga realizando con toda su pasión Su trabajo por el bien del deporte Regresando a mi primer día Ese que les pedí que me acompañaran Me encontré con una mexicana que se apasionó por su deporte desde el primer instante Un deporte que se ha vuelto mi vida Mi motivo para levantarme todas las mañanas Y buscar mi mejor versión Buscar, dejar huella en este país El sueño de aquel primer día Lo hemos convertido en realidad Los exhorto a salir y competir contra su rival más fuerte Ustedes mismos Y en esta administración conseguir otro resultado histórico Como el logrado en la pasada edición de Juegos Centroamericanos Donde todos coronamos campeón a nuestro país Por esa pasión que nos brinda nuestro deporte Regresemos con el corazón cargado de medallas Honremos a nuestra patria Y gocemos como ese primer día Llegando al lugar donde nos convertimos en lo que hoy somos Mexicanos ejemplares Cada uno cumpliendo sus tareas de excelencia En el área que nos corresponde Trabajando en conjunto Lograremos nuestras metas individuales y como nación Quiero agradecer al presidente de México Andrés Manuel López Obrador Por todo el impulso que brinda el deporte Pedir más apoyo Ya que queremos ser juntos parte de esta transformación De nuestro país Como dignos representantes que somos Usted conoce la pasión que nos envuelve Cuando portamos nuestra vestimenta deportiva Nos brindaremos al máximo, señor presidente Gracias por su apoyo Les habló un atleta mexicana Que sabe que estaremos peleando hombro con hombro Para hacer sonar nuestro glorioso himno nacional En lo más alto del pódium Les deseo todo el éxito Gracias Escucharemos las palabras de Viva Voz De la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Ana Gabriela Guevara Espinosa Muchas gracias Muy buen día A todas y a todas Amigas y amigos Presidente de la República Luis Manuel López Obrador Compañeros del PECIM Secretarios Atletas Y los medios de comunicación Autoridades que nos acompañan esta mañana Es para mí un motivo de orgullo Y de gran satisfacción Este día Abanderar a la selección Que participará en los Juegos Panamericanos De Lima 2019 Ustedes forman parte de una delegación Que representará nuestra nación Y que hará de esos Juegos Panamericanos Algo inolvidable Durante el periodo que contemplará El 26 de julio al 11 de agosto Estarán presentes en Lima, Perú Tierra de hermanos Latinoamericanos Que tienen una historia casi idéntica a la nuestra Que forma parte de la virtuosa comunidad hispana Y que ellos serán nuestros entusiastas anfitriones Por lo cual Han puesto todo su corazón para recibirnos Y dar lo mejor Y darnos un espacio en su casa Ustedes vivirán una experiencia Que quedará fijarada para el resto de su vida Ustedes Nuestra delegación mexicana Convivirán en una justa deportiva Donde participarán más de 6.680 deportistas De 41 países de América Latina En 39 deportes Como deportista Estoy segura que la máxima competencia Es contra nosotros mismos No contra los demás Es donde se ha demostrado Que está nuestra fuerza En nuestro corazón En nuestra entrega Y en nuestro espíritu Ofrecer al mundo cada vez Nuestro mejor desempeño El ejemplo de convivir y competir Civilizadamente Y en paz En compartir vivencias de amistad De compañía Pero sobre todo De estar Portando el nombre De nuestro símbolo patrio Y nuestro más orgulloso Nombre que es México Es el mismo Porque se han sacrificado Y porque hoy han llegado hasta aquí Por el mismo que han hecho justicia Por ustedes Por mantener el nombre de México Y el alto honor de representarlo Tomen este símbolo de esperanza Sangre y unidad Representada en sus colores Y tomen esta imagen De identidad Que hoy representan Portándolos en sus uniformes Como un origen y restino Que representa La lucha entre el águila Y la serpiente Y que estoy segura Que cada uno de ustedes Surgirá En estos momentos de competencia Recordando de dónde vienen Y qué es lo que desean Para nuestro país La dignidad nacional Que está representada En cada casa En cada hogar En cada uno de ustedes Será la satisfacción De haber logrado Lo mejor de ustedes mismos Esa es la lección máxima Lograr lo mejor De cada uno de ustedes Hoy que la comunidad panamericana Muestra la virtud de solidaridad La misma amistad Y las concesiones Y la unión entre latinoamericanos Ustedes Mujeres y hombres De nuestro país Han hecho la excepción En representarnos Jóvenes de coraje Y de voluntad superior Llevan la representación De millones de mexicanos Para demostrar El valor de la disciplina Quien cumple con la disciplina Tiene una mayor libertad Porque sabe que va a alcanzar Lo mejor de cada uno Tiene la libertad De alcanzar el mejor resultado Cuando se cumple con la disciplina Respeto a la convivencia deportiva Y el honor De ser parte De una competencia honrosa Como lo es Los Juegos Panamericanos Privilegiada y digna Con el orgullo De llevar en el corazón Los colores de la patria mexicana Les deseo éxito Y decirle, presidente Que no puede haber Cuarta transformación Sin el deporte Esta cuarta transformación La haremos posible nosotros Demostrándole que también Quienes representan al país Tienen ese deseo Y esa convicción De ser parte De esta transformación Que el deporte Está con la transformación Digna Y perseverante De que México Tiene mucho más que dar Y mucho más que lograr Este solamente será un paso De camino hacia Tokio Y espero que los panamericanos Lo disfruten Y se diviertan Compitiendo por nuestro país Muchas gracias Y éxito Aplausos Enseguida Se proyectará el video Referente a la participación de México en los Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos Juegos Panamericanos Juegos Panamericanos Juegos Panamericanos Gracias por ver el video. 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 ¡Saludar ya! Gracias por ver el video. Mujeres y hombres, atletas que integran la delegación que representará a México en los Juegos Panamericanos 2019. Encomiendo a su profundo amor por México esta bandera que simboliza su independencia, el honor y la integridad de nuestro país. ¿Y ustedes protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Si así lo hacen, que el pueblo y la patria se los reconozca. Nuestra nación confía en cada una y cada uno de ustedes y que como leales mexicanos sabrán cumplir esta protesta. Felicidades y que tengan el mayor de los éxitos. Y que viva México. Gracias. 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 Damas y caballeros, escuchemos el mensaje del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor presidente. En los Juegos Panamericanos de Lima-Perú, estoy seguro de que se obtendrán buenos resultados, porque se están viviendo momentos de cambio en nuestro país. Siempre que hay una transformación se avanza en lo cultural, en lo deportivo, en todo lo que tiene que ver con la creación, el esfuerzo y el fortalecimiento de nuestra identidad. Después de la Revolución Mexicana hubo un auge en las artes, en la cultura. La pintura fue cuando floreció la pintura mural en México y así sucede siempre. Es un fenómeno que se da en todo el mundo. Cuando no hay cambios hay quietud, inmovilismo, aburrimiento, conservadurismo. Cuando hay transformación, siempre hay aliento para salir adelante en cualquier actividad. Y esos son los tiempos de ahora. Por eso estoy seguro que vamos a obtener buenos resultados, que ustedes van a tener un buen desempeño. Y hay también un componente importante que siempre existe. Ese componente sí se expresa en cualquier circunstancia, que es el patriotismo. Ese componente sí se manifiesta y está también expresado en los resultados deportivos. No sólo en México, en cualquier país. Un atleta se prepara, entrena, porque va a una competencia internacional y eso hace que tenga más rendimiento que en su actividad deportiva normal. Pero también se crece más el deportista, el atleta cuando lleva la representación de la patria, del país, de México. Se puede probar técnicamente, científicamente, en resultados. Siempre hay un añadido cuando se trata de una competencia internacional. Repito, no sólo porque hubo una preparación, sino porque se representa a un país, se encarna el orgullo nacional. Y eso es lo que lleva a sorpresas que no se esperaban. Pero ya cuando se escucha el nombre de México, pues entonces se obtiene un estímulo adicional para salir adelante. Eso es muy importante y yo creo que por eso nos va a ir muy bien. También, repito, en estos Juegos Panamericanos están ustedes preparados y los mexicanos tenemos mucho patriotismo. Y está de por medio, desde luego, lo que han hecho con tanto sacrificio, sus familias, la sociedad, pero sobre todo nuestra patria, México. Ese es el orgullo que se tiene que poner por delante para obtener buenos resultados. Yo les felicito por el esfuerzo que han hecho para ir a representarnos a Perú. Felicito, felicito a los entrenadores que juegan un papel fundamental, a veces se olvida, pero ellos contribuyen mucho a que se obtengan buenos resultados. Y felicito a sus familiares, porque hay veces que ustedes no reciben todo el apoyo que merecen de parte del gobierno y el respaldo, el apoyo principal lo obtienen de la familia. Por eso, agradecer mucho a los familiares de ustedes por apoyarles, no ahora, sino desde que empezaron a la práctica del deporte. Me da mucho gusto participar en esta ceremonia, reitero, y agradezco a Ana Gabriela por llevar a cabo todo este trabajo profesional por el deporte. Vamos a seguir apoyando, vamos a seguir apoyando el deporte, es una prioridad, el deporte para el desarrollo físico, mental, para prevenir enfermedades, y el deporte profesional, y el deporte profesional de alto rendimiento. Y yo les espero para que cuando regresen nos volvamos a encontrar y hagamos una evaluación y celebremos juntos por el bien del deporte y por el bien de México. Muchas gracias. A continuación, entonaremos el himno nacional mexicano, por lo que les solicito de favor ponerse de pie en posición de firmes. ¡Gracias! 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 Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia, deseamos que tengan un excelente día y de la misma forma deseamos el mayor de los éxitos a todos los deportistas en tierras peruanas. Muchas gracias. Gracias.